Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll. Bueno, volvemos al blanco de fondo, ir a la calle con tanto colorido, tanta cara, tanto partido político, pues finalmente decido estar aquí y así no tenemos problemas con que aparezca nadie fuera ajeno al mundo del rock. Esta semana vamos a comenzar con una banda que estuvo recientemente por la isla de Lanzarote acompañando a Bola Muerte en La Gruya. Estamos hablando de la masacre. Acetona, su último trabajo discográfico, acaban de sacar un nuevo videoclip donde reúnen imágenes de diferentes aficionados a la fotografía, fotógrafos, cámaras de diferentes medios. Entre los que se encuentran, pues nuestro compañero Luis, aquí el presente, también de otros medios de la isla de Tenerife, Javi Felipe, Hoy Rock, Horizonte Rock, creo que también está por ahí. Bueno, son diferentes medios los que colaboran, hay extractos de diferentes conciertos, está el concierto de San Ginés donde estuvieron actuando hace dos años, de su última actuación aquí en La Gruya, de Tenerife, en El Guano y diferentes festivales y conciertos realizados por la banda en diferentes puntos de las Islas Canarias. Nos quedamos escuchando La Masacre. La Masacre. La Masacre. Nunca debo estar Me quedo lo que hice yo hacer Nada debe pasar Guárdalo en tu bolsillo y es Mejor ¡Ya estuve! ¡Ya estuve! ¡Está volumen! ¡Está volumen! Nunca debo estar Nunca debo estar Así se llamaba el vídeo Que acabamos de escuchar De La Masacre Incluido en Acetona Su último trabajo discográfico editado por Los 80 Pasan Facturas Estarán el 15 de junio actuando En el Masca Rock en la Orotava Te dejamos con la promo Del festival Y así te vas haciendo un poco la idea Que es lo que te vas a encontrar En el Masca Rock de este año 2019 2019 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De lo que se espera sea pronto su disco ya que todavía no lo han sacado Lo que sí están sacando es Merchant para poder financiarse ese primer disco Por lo pronto nos vamos quedando con fútbol que es uno de los temas incluidos en lo que esperamos sea muy pronto su primer trabajo discográfico Desde la isla de Gran Canaria sonando en mucho más que rock and roll ¡Payasos Calavera! ¡Gracias por ver el video! 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 Tenía que decirlo Claro que tenía que decirlo, hombre Si ahora parece que tenemos hasta Un meme por ahí circulando Se tenía que decir Y se dijo, vale, pues yo digo Tenía que decirlo Los móviles Oye, que son de una utilidad tremenda Tenemos todo ahí, yo por ejemplo tengo hasta Todo, ya no solo el número de teléfono Contactos de correo Agendas, todo Tenemos todo ahí, pero oiga Que vamos a un concierto Vale, que quieres grabar un tema, una foto Oye, está bien, pero Todo el concierto, el que está en conciertos O incluso en festivales Y veo el concierto a través de una pantalla Y no la que pone el festival a lo lejos Sino de una pantalla y de un móvil, incluso hasta de una Table, o sea, estamos hablando De una pantalla Sí, una aproximación Casi como esto A ver señores, un poquito de Por favor, como decía este de la radio De la tele, perdón Que los que estamos detrás De ti También queremos ver el concierto No, una mano levantada Grabando el concierto Tema tras tema Oiga, que todos tenemos derecho A disfrutar del concierto A lo mejor Igual disfrutas grabando solamente O sea, no a través del Del móvil O sea, no a través de tus ojos Sino a través del móvil Y que puede ser Que puede ser Cuando sacamos fotos Tenemos normalmente Tres temas máximos Algunos más Otros menos Y dependiendo de donde sea Pues a lo mejor tienes hasta más tiempo Pero son tres temas Delante En el foso Donde sacas fotos Y luego ya Para tu casa Pero oiga Después te vas al Con el público Normal Porque al fin y al cabo Eres parte del público Y que no Y que vemos Que hacemos Pantallas de móviles A tu tiplén Ante los conciertos Veía un mellero Una canción lenta Pues Dabas la iluminación Ahora que hacemos Pero en una aplicación De una llamita ahí Y la levantamos O como es la cosa No señores Vamos a intentarnos Estar continuamente Con los móviles En los conciertos Que al final Ni disfrutas tú Ni disfruto yo Ni el que está al lado Por aquí Ni el que está al lado Por ahí Y a lo mejor Hasta el de adelante Igual Así que seamos Un poquito conscientes Cuando vayamos a conciertos Cuando vayamos a festivales Un temita Está bien Una foto Pero oiga No todo el concierto Que hay veces Que es lo que decía Hace un momentito Que no podemos ver O no puedo ver el concierto Porque delante de mí Hay un señor Una señora Una señorita Lo que sea Con su móvil O con su tablet Ya en 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 momentos más Más heavy ¿Por qué no decirlo? Con una pantalla inmensa Que no te deja ver Absolutamente nada Movimiento de cabeza Que no veo Que te agallas Hacia aquí y allá No Pues eso Tenía que decirlo Y se dijo Pues ya está No No es el meme Ese que está por ahí Se tenía que decir Y se dijo No es el meme Crime No es el meme No es el meme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos hablando del norte del País Vasco Sangre, además sus componentes vienen deletreando el nombre S-A-N-N-G-I-R-E Vamos a ir viendo la presentación Los dos episodios que le sucedieron Y hoy mismo, como bien decíamos, jueves Pues tienes la presentación De su último episodio Así puedes enlazarlo Directamente uno con otro Aunque probablemente la próxima semana También daremos cuenta De ese tercer y último episodio De sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Porque destrucción No hay un agujero que te deja solo Solo quiero evitar que sueñas todo en todo No importa el dinero, el gobierno y el cero Síguense tanto, no es como borredos, vale Muerte Y destrucción Ya no hay solución Con el sangre Porque destrucción Ha llegado el momento de morar el parlamento De las sombras y terribles, de las venas a las muertes Muerte Y destrucción Música Música ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pensáis, Xavier Moreno? Pues la cosa está clara, aunque todavía no podemos decir nada. Yo creo que los oyentes, el que tenga el oído bien puesto, lo tiene también claro. Decir que arde Valencia en estos momentos, si no hay cuerpo de bomberos, se lo parezco. Cerramos mucho más que rock and roll, hacemos con una curiosidad. Normalmente ponemos algo más que risas, pero en esta ocasión es una curiosidad o una alegría ver como una banda de la categoría de anti-flag que estuvo tocando el pasado domingo en la isla de Tenerife, junto a Cancer Bar y Disdrama, en el Gastei Kaling, bajaron del escenario, pero en batería incluida, no solo el bajista vocalista, sino batería incluida. Venga, te dejamos con ellos, con esa grabación, pues mira, en vídeo, en móvil, pero sobre el escenario de lo que anti-flag hizo en ese concierto Gastei Kaling. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana y solo nos resta decir, sean malos. Nos vemos la próxima semana, aquí, en mucho más que rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!